Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Les vamos a presentar un Foster un F290 6.35 Le colocamos una mira Discovery una BTZ de primer plano focal 3 a 12 x 40 Corretor de paralaje, torreta estática, una excelente mira Vamos a hacer una agrupación a 40 metros unos 10 tiros, vamos a tirar aproximadamente con Apolo de 18 Balín Nacional, económico que anda muy bien Esto es madera Este modelito lo hace Foster en negro Bullpop, ¿no es cierto? Modelo bullpop, corto Está en 170 bares aproximadamente Y también vamos a mostrar la velocidad que hace Estos rifles no son regulados pero están muy bien construidos y vamos a mostrar que son muy parejos Son muy parejos tiro en tiro a tiro Bueno, vamos a hacer una agrupación allá y vamos a ir mostrando la velocidad como comentábamos Nosotros lo tenemos con la cuna monotiro para tirar tiro a tiro pero viene con viene con su respectivo cargador de 8 disparos en 6.35 El segundo blanco vale como este, ¿no? Sí 8.60 ¿Cuántas vueltas de martillo tiene? Tiene una vueltita y media no más Está tirando 8.60 8.50 8.70 8.70 Ahí está lo que yo te comentaba antes la curva que hace en los 150 bar aproximadamente que es mucha velocidad para esta bolina lo calcó el 8.70 Sí, pero es mucho no me lo está agrupando le vamos a sacar es mucha velocidad para tirar con balina vamos a sacar y lo vamos a hacer un grupo más abajo 8.80 es una velocidad más linda para rondando los 800 para tirar con balina cerca de los 900 se recomienda más tirar con los 3 puntas estamos usando Apolo Dommel de 25 grimes de 25 sí exacto 7.90 miren lo parejo que es el rifle a pesar de no ser un rifle regulado parece que lo fuera 7.90 otra vez excelente está laburando 7.91 7.91 podemos hacer el conteo de los disparos pero tiene una muy buena autonomía todo el F290 también 7.98 8-8 tiros me voy a pegar a ver el último vamos pero mejoró mucho la agrupación bajándole la velocidad eso es lo bueno también del resorte de martillo que trae Foster poder jugar nosotros a más o menos potencia a prueba y error sin necesidad de tener un crony uno lo puede hacer en su casa a prueba y error buscarle el mejor punto al rifle 800 esto seguramente lo estuvieron viendo porque tenemos otro celular grabando ya seguramente ya estuvieron viendo la agrupación bueno esto es lo que le comentaba los primeros tiros que estaba tirando 900 pies más o menos estos tres tiros acá me los dispersé un montón después nosotros bajamos la velocidad los concentró la mayoría acá en un grupito hermoso se fue 1, 2, 3 sigue siendo un grupo muy bueno a 40 metros y como le comentaba es muy mejorable tocando la rueda más o menos probando distintos balines es muy mejorable pero vemos que la concentración de tiro hasta acá es muy buena a 40 metros y un día que hay viento si bien tenemos paredes en el tiro federal hay viento hay viento que puede incidir un poquito 20 metros y me han señaló que se y ah o que